¡Ey esa peña! Bienvenidos una semana más a movidas minúsculas, el free tour radiofónico que te pones y te cuenta mierdas de tal ciudad, de tal reino, de tal rey y que en realidad es totalmente prescindible y nos da lo mismo que le das tú al acabar el free tour, nada egoísta de mierda. El free tour podrías hacértelo tú yendo a los sitios y leyendo algo, igual que podrías verte las historias de este programa leyéndote algo. Y al igual que un free tour nuestro programa es innecesario. ¡Álex Gonzalo! Mi compañero, mi amigo, mi historiador de confianza, el hombre que se sienta a mi lado, un hombre que es un milagro clínico, estás tan hecho mierda que no sé ni siquiera cómo tus células se han acoplado para darte vida. ¡Qué bonito! ¡Jorge Giorgia! ¡Esa peña! El hombre al que más quiero cuando da el botón de grabar porque no le tengo sentado al lado. Durante unos segundos. Luego vengo aquí y empieza la fantasía. Bueno. El free tour pero que al final aquí nadie... Che. No pasamos gorra. No, no, no. Pero bueno, Alex, 21 programas. Llevamos 21 programas. Muy bonito. Nuestro programa ya es divisible entre 7. No es... Cuando había 7 también. No es un hecho... No, pero ahora mucho más. Ahora es mucho más divisible. Y cuando había 14, desgraciado. ¿Cuando había 7? ¿7 entre 7? Eh, sí. Y cuando había 14, 14 entre 7... El de letras ha ganado al de ciencias. Dios santo, soy de magisterio. El de letras... El de letras... El caso es que no llevamos pocos programas. Era donde yo quería llegar. Vale. Vale. Y se podría decir que casi que es un milagro haber llegado hasta aquí. Estás insinuando. Con los momis. Con los momis que están semana a semana con nosotros. Estás insinuando que somos un milagro. Sí. Y lo estás diciendo porque hoy el tema es... Milagros. ¡Guau! Hoy venimos, hoy venimos... Mira, la máquina de tricotar radio porque hoy venimos a hilar finito todos los temas. Hoy hablamos de milagros. Eh... Así que... Un tema complejo. Un tema... Un tema complejo que va a menos. Hay temas que van a más. Traiciones. Se ha mantenido estable a lo largo de la vida. Mentiras. Se mantiene estable. Milagros. Va a menos. De hecho, eh... No me acuerdo a quién se lo oí, dónde lo leí o quién lo dijo, que dijo que ciertamente la virgen se aparece mucho menos desde que tenemos móviles que graban. Eh... Una frase que no es mentira. Sin embargo, nosotros vamos a intentar tratar este tema desde un punto de vista histórico. Correcto. ¿Qué nos define como cómicos? Que no nos mojamos nunca. Correcto. En palabras de Pablo Ibarburu, cómico al que admiramos los dos. Correctísimo. Hay cómicos que quieren ver cuáles son los límites de la comedia y otros que quieren ganar dinero. Nosotros pretendemos ser los segundos. Álex Gózalo. Ahora viene la sección más íntima, la sección más personal. Esa es... Personal experience. Personal experience. ¿Cuál es tu experiencia con los milagros? Qué pregunta, eh. Claro, es que aquí cuando no estás en un pueblo de Galicia, que es donde se aparece la virgen. Acostumbra. Claro. En sitios guays. No suele ir a ciudades. En sitios con naturaleza. Entonces realmente yo me he puesto a pensar, y no tengo experiencia con milagros como tal y como los conocemos, y mi experiencia personal con milagros es una canción del último de la fila que se llama Querida Milagros. Joder. Entonces, yo en vez de hacer una personal experience he traído como un hipervínculo corto. O sea, no, no, no. Como un hipervínculo. Mira, nuestro programa no es muchas cosas, pero hay una cosa que es que es organizado y no nos lo saltamos nunca, tío. No, bueno, el caso es que esta es una canción del último de la fila. Vale. Y que no es ninguna movida, no es ninguna mierda. O sea, salió en la revista Rolling Stones, en el número 87, estaba, o sea, en el número 87 estaba esta canción de las 200 mejores canciones del pop rock español. ¿Cómo se te queda el cuerpo? En 2010. Frío, frío. Se me ha secado la boca. Fíjate lo que te digo. Lo más gracioso de esto es que yo la escuchaba y, claro, tú escuchas la letra y obviamente piensas, vale, va sobre la guerra, ¿vale? Porque es sobre un soldado que muere. Entonces encuentra una carta y pone querida, milagros, tal, no sé qué. Y entonces Manuel García, el cantante último de la fila, canta la carta, ¿no? O la situación de... Joder, rock bélico, ¿eh? Es la hostia, tío. La canción es maravillosa. La animo a toda la gente que se la ponga. Y claro, la cosa está en que tú te imaginas eso. En plan, oh, qué guay. Una denuncia belicosa, ¿no? Una denuncia, sí, sí, sí. Una denuncia belicosa contra la felicidad. Los horrores de la guerra. La canción de los horrores de la guerra. Entonces, esta canción está compuesta por Kimi Portet y, al parecer, según él, se escribió con una finalidad irónica, pero como un divertimento. Bueno. O sea, toda la gente en plan de, qué bueno ahí contra la guerra. No, no, si yo fue de pedo una noche... Sí, yo estoy a favor de la guerra. Si a mí me gustan. Claro. Si hay guerras, luego hay Call of Duties. Correcto. Así que, por favor, más guerras. ¿Qué sería del Medal of Honor sin el desembarco de Normandía? Exactamente. La PlayStation 2. Si no, ¿qué te juega? Otra vez 300. Otra vez el nivel de 300. Vamos a jugar en el Call of Duty de este año. Venga. Te ha matado demasiados orcos en el Cero de los Anillos. Sí, señor. Bueno, te tengo que decir una canción. Te tengo que decir una cosa, ¿eh? Ahí he estado, este verano, haciendo una labor de investigación con mi padre acerca de canciones que se escribían antes que, al igual que esta, son horrorientas. No, esta es muy bonita. Esta es muy bonita, sí. Bueno, pues yo las que tengo en mente no. Vale. Y me estoy preguntando si hacer un especial Canciones de antes o Animales 2. La venganza. Porque hicimos un especial de animales, que si no lo habéis visto, si los momis no han visto, tienen que ir a verlo. Sí, correcto. ¿Animales 2 o canciones horrorientas? O los dos. Bueno, los dos, claro. Pero ¿cuál hacemos primero? Si nosotros otra... Si ya tenemos llave. Que lo digan en los comentarios. Si la gente supiera a qué hora estamos grabando esto. Que lo digan en los comentarios. Que lo digan los momis en los comentarios. A ver qué prefieren. Si animales o canciones, ¿no? Sí. Vale. Bien. Tu personal experience. Mi personal experience. Yo voy a ser breve. Y además hoy tenemos mucha chicha que... Otra cosa no. Pero milagros ha habido en la historia, vamos. En la nuestra no. Así que, claro. Yo personal experience. ¿Has vivido algún milagro? No. Pero puedo hablarte de cuando me decepcioné con este tema. Porque yo fui a un colegio católico. Es más, nunca lo hemos hablado. Pero yo era muy católico, tío. Hasta cierta edad. Yo iba a misa yo solo. Hostia, eh. Yo iba a misa yo solo. Con 12 añitos. A ver a tus padres. Venga. Papá. No, no, no. No, no, no. Yo me iba. No me hacía falta. Yo quería oír las palabras del Señor y cantar. Alabaré, alabaré. Y me iba y me llevaba a mi hermano y todo. Y a mí me molaba el rollo. Bien, un adicionado bueno. Pero me empecé... Era bueno. Era de los de... Tenía la bufanda. Iba a los partidos con la bufanda. Pero... Te sabías todos los cánticos. En cierto punto, te empiezan a pasar cosas malas en la vida. Porque la vida es así. La vida te tira la cara cosas malas. Es correcto. Y yo trabajaba en un colegio... O sea, yo estudiaba en un colegio de curas. Yo iba a misa. Y a mí... Yo en religión lo clavaba. Porque... Joder, a mí me parecía interesante el tema. Y de repente te pasan cosas malas. Y... ¿Qué haces cuando te pasan cosas malas y quieres que no pasen? Rezas. Y dices... Y luego no pasa nada después de rezar. En tu caso... Esta es mi experiencia. En tu caso rezas. En el caso de los demás, miramos antes de cruzar. Exacto. Para que no te pasen cosas malas. Exacto. Así que yo lo que pensé fue... Joder. A ver si se lo estoy pidiendo. Por favor. Desde un sitio desde el que claramente me oye. Porque estoy rodeado de curas. Y hay muy buen wifi sagrado. Aquí hay conexión a tope. Claro. Es que tengo 6G. Es como no tener cobertura en una tienda de movistar. Claro. Si rezan un túnel, pues mira, no le llega. Porque hay hormigón. Pero coño que aquí... Pues... Ahí fue cuando... Cuando vi que ocurrían pocos milagros. Y como que me desencanté de la movida. Claro, que no te solucionaba la vida. No. No. Porque yo quería a Dios desde un punto de vista práctico. Claro. Tú querías que Dios dijera, a ver, yo ya me he estudiado religión. Ahora Dios te toca a ti tirar con matemáticas. Claro. Así que por favor, transforma ese 4. Yo he hecho lo mío. Yo he hecho lo mío. Yo el domingo fui, comí el pan, bebí el vino, canté. Dale a la aplicación de curva en el paint y haz que esa recta del 4 se convierta en una curva. Así que más te valen meter aquí raíces cuadradas y empezar a mover el boli. Claro. También te digo, si de repente viniera la ciencia, viniera el que se dijera, no, es que Dios existe. Mirad el gráfico. Viniera algo que demostrara, joder, lo más práctico es creer en Dios. Hombre, claro. Hombre, si existe un fulano al que si no adoras vas al infierno, pero al que si adoras te pasan cosas buenas, lo más práctico es adorarlo. Así que yo como que me desencanté ahí y di por hecho que cuando me pasaba algo bueno no pensaba, es un milagro, pensaba, jola, potra, niño. Y como no me solían pasar, pues... La diosa fortuna. Claro, la diosa fortuna a la que sí que guardo más cariño. Yo he visto ligar a muchos amigos míos, eh. Y eso sí que podría considerarse, no, eh, eh. Claro, es que... De hecho a lo mejor mi milagro podría haber sido que tengo novia. Exacto. Yo no quería decirlo yo. Alex tiene novia. No vas a haber visto tú a la Virgen. Me cago en la leche, eh. Pues ya está. Así que nosotros hoy vamos a tratar el tema desde un punto de vista exclusivamente histórico. Y además... Bueno, seguramente no. Con esta relación que tenemos, sí, seguimos juntos trabajando. Y eso también es un milagro. Y eso también es un milagro. Y Antonio Castelo no me ha alargado y le he dado razones. Tercer milagro. ¡Bum! Van tres. Parece que nuestra personal experience acaba de ser derruida. Sí, en realidad sí. Sí que hemos vivido milagros. Bueno, y ahora viene, y ahora viene, amigos, ahora sí, The Caramel, The Caramel from the Radio, un hipervínculo a la cultura. Un hipervínculo a la cultura. Eso es, eso es. Redundante. Ahora el momento de aprender. Correcto. El momento en el que se lleva, se llena tu mente de cosas interesantes. En el momento en el que se dice una fecha y ahí es cuando sabes que estamos hablando serio. Y está a punto de explotar el sabor del conocimiento en tu boca. Sí, señor. Es la forma más lativa que has dicho jamás. O sea, que te podrías haber referido a una sección que es todo guay. Me he dado asco a mí mismo de decirla. Según la he dicho, he dicho no, mierda. Bueno, Alex Gonzalo. Venga. ¿Qué me traes? Te traigo a un santo. Bien. Porque si algo hay relacionado con los milagros. Si hay gente a la que se le dan los milagros. Son los santos. Sí, no, a fin de cuentas. Vale, lo que te digo, fechas. San Diego de Alcalá, 1400 a 1463. O sea, la época en la que vivió este señor, que es un santo franciscano, muy venerado en Alcalá de Henares, de ahí que sea de Alcalá. Y está enterrado en la iglesia magistral de esa ciudad. Pero el fraile está regular. ¿Vale? Bueno, ya olerá. Sí. No, aparte, aparte. Cada 13 de noviembre, las reliquias de San Diego se exponen al público y algunos curiosos pues se acercan, ¿no? Para ver a ese famoso cuerpo incorrupto. Ahora bien, lo de incorrupto hay que cogerlo con pinzas, ¿vale? Porque a San Diego lo han tratado como a una vaca en una carnicería. O sea, igualito, igualito. Nació, esto me lo voy a contar su historia. Nació en San Nicolás del Puerto, en Sevilla. Murió en Alcalá. ¿Vale? Y poco después, según cuenta en su libro Historia de San Diego, el fraile Antonio Rojo, Enrique IV de Castilla fue al sepulcro del señor de Alcalá, de San Diego. Y, eh, porque ya había gente que contaba que este hombre hacía milagros, ¿vale? Que podía curar, concretamente. Era un hombre milagroso. Correcto. Entonces, Enrique IV andaba quejándose de un brazo. Le doy el brazo, le jugaría el tenis y se le fue el codo. Y su hija Juana, que es la Beltraneja, que mucha gente conocerá, pues estaba con la garganta mal. ¿Vale? Había cogido frío. Que tosía feo, que tosía feo. Sí, lo que sea, ¿no? Entonces, el rey llega y dice, vale, abridme la tumba, retirad la mortaja. Y entonces, llega un momento que se percata de que el cuerpo está de muy buen ver. O sea, para llevar tanto tiempo enterrado, dice, oye, pues este cuerpo está bien. Y entonces dicen que el rey, dice que le manda que pongan de pie al muerto, al francescaro. Que quería hablar con él. ¿Qué coño? Pero, ¿qué pasó aquí? Pero dicen que le pone de pie, que luego lo sienta. Mira, esto ha sido un error. Y el otro sentado con cada vez. No, si ya. Pero empieza a poner... Ya que sé. Le quiso sacar de la tumba para ver si seguía haciendo milagros. Oye, si se muere un panadero y quiere una baguette, no exumo un panadero pensando que me la va a hacer. Oye, mira. Y le siento. Oye, mira, chapata. ¿Eh? Horrible, horrible. Y de pan de centeno. El caso es que empieza a mover el cuerpo. Dice, ah, pues no se le cae la cabeza ni nada. Está muy bien conservado. Va a ser verdad que hace milagros. Joder. De hecho, dijo, a ver si este va a ser un santo. Porque él no estaba canonizado todavía. Y bueno, era sin san. Era Diego y ya está. Era Diego el que se murió. Era Diego el que hace milagros, por lo que sea, ¿no? Entonces, tanto el rey como su hija pasaron sus dolencias por el cuerpo de Diego. Hostia, qué asco. Y al menos a la princesa se le curó la faringitis. ¿Vale? Se le curó. Vale. No sé si sabemos eso. Si fue las aspirinas. No lo sabemos. Entonces, en el siglo XVI, llega Felipe II y su hijo Carlos, que era el que le tenía pocas luces, se había caído por las escaleras. Como en una telenovela, ¿vale? Cuando pierden al niño. Y como no se curaba, dijo... Las telenovelas son así. Como no se curaba, dijo, pues esto no lo arregla el Diego, el de los milagros. Entonces, Felipe II coge a Diego y le mete junto a su hijo en la cama. ¿Le mete al muerto en la cama? Sí. Y pone a Carlos a dormir con el muerto juntitos. Descansar en paz no fue lo que hizo, ¿eh? Le salió curro. Y nada, el príncipe acabó saliendo de ese trance, que concretamente no sabemos qué, pero bueno, bien, bien del todo. Se sintió bien al día siguiente. Después de pasar la noche con un muerto... Claro, claro. Dice, nunca aceptó que fueran los médicos, los que le curaron. Bueno, no, fue el franciscano Diego. Me está diciendo que yo duermo en una cama con un colchón viscoelástico. Hay días que duermo mal. Y este tío durmía en una mierda de cama del siglo XV con un muerto. Y se levantó diciendo, joder, ¿ahora qué? Hombre, en un príncipe. La cama sería buena. Entonces, el caso es que como Carlos se curó, empezó a darle la tabarra al padre con que le canonizaran a Diego. Y entonces al final, gracias a eso, logró ser, gracias a una bula del Papa Sixto V, llegó a llamarse San Diego de Alcalá. A partir de este momento, llega el momento carnicería. Empiezan a repartir a San Diego como si fuera la tarta a un cumpleaños. Le quitan el fémur y la tibia derechos y se los queda Felipe II. La tibia izquierda para llevarse a la emperatriz María de Austria. Trocitos de la carne momificada para el heredero Felipe III y las infantas. O sea, las franciscanas del convento de Santa Úrsula de Alcalá de Henares también tienen una mano. Bueno, así fueron repartiendo, ¿vale? De hecho, mira en tu casa porque lo mismo... Voy a abrir el armario de abajo. Algún trozo de soñigo lo mismo queda por ahí. Pues todavía hoy, la iglesia magistral de la ciudad complutense cede reliquias de San Diego para colocarlas en altares de nuevos templos. De hecho, mira, en época reciente... Pero ya queda una uña si ya no queda San Diego. Es que hay medio cuerpo ahí. Está a la mitad. Está como el zombie del primer capítulo de Walking Dead que se va arrastrando ahí. Pues igual. Pero, tío... Solo la parte de abajo. ¿A quién le manda...? Es verdad. A ver, no... No, no, no lo digas. A alguien le... Bueno, no lo voy a decir. Pero ¿a quién le mandaría la polla? Ya está. Hala. Hala, toma por culo la elevación. En época reciente, más o menos, noviembre de 2017, se inaugura una iglesia en Conchali, en Chile, y hasta allí le mandan también un pedazo de San Diego. Joder, pero que ya sería un bocadito la pierna. O sea, pues así fue la cosa. Desde la curación, o no, de Carlos, que no sabemos si fueron los médicos o si fue el muerto, pues ya fue costumbre ir arrebatándole al santo cada dos por tres, de acercarle a las estancias palaciegas cuando él no cayó enfermo. Luego también no le daré esa importancia, supongo, porque al principio es como, ah, un milagro, solo vamos a usarle para cosas importantes. Y luego ya es, me duele un poco la cabeza, trae el pie. O sea, luego... Y enfadarte con él si no te lo cura. Oño, tirando así el pie. Este pie es una mierda. No lo tires, joder, que lo voy a dar a una iglesia. Se le habrá acabado la batería. Pues, enchúfalo. Vale, Carlos III, por ejemplo, pasó sus últimas horas de vida junto a San Diego, pero no le curó, ¿vale? Y murió. No sé de qué. Ahí, pues ya está. El mismo resultado en 1975, fecha que a lo mejor te suena, porque fue cuando muere Franco. Entonces, un sacerdote presenta en el Hospital de la Paz, en la habitación de Franco, los restos también de San Diego. No puede ser. Que ha estado 600 putos años. Pero, ¿y qué quería? Convertirle en Drácula. En plan, la medicina ha fallado. Es hora de las artes oscuras. ¿Cuál era el puto plan? En 1975, ¿eh? Y claro, el Valle de los Caídos no es el Castelvania por poco. Porque si no, aquí es la guarita. Le lleva las reliquias, pero bueno, en este caso, pues... No funcionaron, ¿no? En este caso, parece que San Diego, la parte que dio de su cuerpo fue la espalda. Bueno, es que este es el Crash Bandicoot del mal chiste y has tirado... Te acabas de rostear a Franco. ¿Me he rosteado a Franco? He acabado de una forma... Una frase maravillosa. ¡Qué bonito! Bueno, tú me has traído... ¿Dónde el membrado? Yo te traigo una batalla. Bueno. Porque estas movidas minúsculas. En nuestro logo hay espadas. En nuestra mesa hay espadas. En nuestra mesa hay espadas. ¿Dónde están? Te cortan poco. ¿Dónde están la guerra? La tensión que hay entre tú y yo la cortan. Yo te traigo el milagro de la batalla de Empel. Empel. Te pongo en situación. 1585. Desembocadura del Escalda. Estamos en la guerra de los 80 años en Flandes. ¿Vale? Época... Época... Contexto capitán a la triste. Época en que no tenían originalidad para poner nombre a las guerras. No. La guerra de los 80 años... Y había que esperar a que acabaran. Claro, encima. Para ponerle la nombre. ¿En qué guerra estamos? Bueno... La de ahora. El martes hay una batalla y ya vemos si ahí se acaba y te digo... No, la de los 100 y tal. Claro. Todo era la de los X años. En esa época estaban lo que es los Países Bajos. Estaban enfrentados con el Imperio Español bajo el reinado de Felipe II. Bien. Los tercios tenían unas pelotas bien gordas. Los tercios españoles. Se iban a vivir infiernos. Sobrevivían. Hay muchas historias de penurias que vivieron. Pero yo te traigo aquí una historia del tercio del maestro de campo Francisco Arias de Bobadilla. Tenía 5.000 hombres que en cierto punto combatieron en la isla de Bommel. Es una isla que había ahí en mitad de un río. Hacía frío. Había habido una lucha encarnizada. Y los españoles estaban prácticamente esperando a morir en esa isla. Esa isla era una isla en un río. Así que los holandeses que estaban bajo el mando del conde de Olak. Dijeron a estos nos los cargamos como sea. Así que por un lado trajeron barcos. Trajeron como 200 navíos. Y aparte dijeron la isla se les va a quedar pequeña. Soltaron los diques. Y como si fueran cargas de caballería. El agua les reventó. Así que en esa isla había un monte. Hicieron lo imposible. Sí, sí, sí. Cuando atacas. Cuando tienes un mago de agua. Entra el ejército. Los cañones se lo esperan. Un tsunami. Un tsunami que quien lo espera. Vale. En toda esta se subieron al monte de Empel. Que es un monte que tenía esa isla. Y estaban ahí pasando las perras. Vamos a morir. Bien. Los demás abajo con la chancla. Exacto. Con los crocs. Ya estaban. En ese momento pasa lo siguiente. 7 de diciembre. Uno de los soldados estaba cavando una trinchera. Los soldados estaban planteando suicidarse. Porque de esa manera no les mataban los holandeses. Y de esa manera no era su victoria. Ah, amigo. Eh. Ah. Casa. No me he ganado. Porque no hemos querido. Estaban fatal de la moral. Es como cuando en el Pro o en el FIFA te van a ganar y te expulsas a todos los jugadores. Exacto. En plan. Puñetando árbitro. Que me han metido cinco goles. Pues mira, me expulsa a todos y si no me ganas 13. Vale. La cosa pintaba muy fea. Eh. 7 de diciembre. Un soldado cava una trinchera. Pensando que, bueno, pues iban a morir. Y se encuentra con una imagen de la Virgen. A la que cava. Ojo, eh. Vale. Una tabla flamenca de la Inmaculada Concepción. De Concha. De la Inmaculada Concepción de María. No. No hay más. No sé si hay la... Sinceramente, eh. No sé si hay la Inmaculada Concepción de Marta. No sé si hay una Inmaculada Concepción para acá. Creo que no. Deducimos que de María. Vale. Vale. La noticia corre por el campamento. Vamos a morir. Así que, ¿qué se ponen a hacer? Improvisan un altar a la Virgen. Y se le ponen a rezar. Virgen. Ayudados. No sé si te has fijado que estamos en un momento delicadito. Así que, si vas a hacer algo, es un buen momento. Bien. A la mañana siguiente, el día del ataque flamenco, ocurrió un milagro. El agua de los ríos se congeló. Y los españoles, o sea, gracias al hielo, el tercio español, pudo escapar del cerco que les tenían con los barcos y sorprender con un contraataque, en plan, estás con el barco, uy, el barco no se mueve. Corren por encima del agua. No fue tanto milagro. Y les hicieron mierda. Tanto les hicieron mierda que el almirante Olak, líder holandés, derrotado y flipando, en plan, mira, nos han dado, pero, por favor, ¿habéis visto lo mismo que yo? Mira, yo no sabía que estaba peleando contra Subcero y Mr. Priest. Exacto. Tenían magos. La última vez yo vi cañones, pero no vi magos. Pues dijo la siguiente frase. La siguiente frase. Tal parece que Dios es español al obrar para mí tan grande milagro. O sea, estaba más flipando que derrotado. Muy derrotado. Muy derrotado. Pero bastante flipando. Normal, ¿eh? Por eso, el 8 de diciembre es el Día de la Inmaculada Concepción. ¡Ah! ¡Bum! ¿Cuánto habéis aprendido en esta sección? Muchísimo. Y por eso no trabajáis algunos ese día. Y fue proclamada patrona de los tercios españoles desde entonces y de la actual infantería española por tener poderes de hielo. ¡Let it go! ¡Let it go! Es Frozen con muerte. Sí, a la que invocas en el Final Fantasy cuando te enfrentas al bicho de los cuernos con fuego. ¡Tiraron ulti! ¡Tiraron ulti! Vale. Bien, pues... Ojo, los tercios españoles quedan muy aprovechados en los bares. Tío, tío, estaba en altísimo. El chiste malo del Crash Bandicoot. Lo había dejado aquí. ¿Tú has visto la peli de Bambi? Sí, de niño, claro. ¿Has visto cuando Bambi va sobre el hielo? Sí, que no se ve como andar. Imagina, o sea, con armaduras esos hombres no irían igual por el hielo, atacándoles como patinando. Como si fueran en tacones. En plan, ¡ay, ay, ay! Algunos se nos daría bien, pero algunos se caían, tío. Bueno, pero también habría el típico chaval que va por primera vez. Yo tenía un amigo que iba al palacio de hielo por primera vez. A todos nos daía que nos caíamos y de repente descubría que tenía un don nato, como tú dices. Y de repente, ¡flash! O sea, de esto que se ponen como a correr hacia atrás de espalda. Que le salieron hasta lentejuelas en los pantalones. ¡Ey, esto va de ganar la batalla, no de molar! Uno haciendo piruetas para recochinearse de los de Flandes. Bueno, lo he dejado aquí. Es increíble, ¿eh? O sea, la verdad que has tenido una historia maravillosa. Tenemos un río congelado. Es verdad. Just saying. Bueno, yo te traigo, ante esta batalla tan épica, te traigo el bajón. Perfecto, porque es lo que... Es lo que hace falta. Es lo que los momis quieren. El entierro... Un entierro es un bajón. El entierro del señor de Orgaz. ¿Vale? Van dos muertos. Van dos muertos. Primero me has traído a un muerto. ¿Qué hacen chopper con él? A ver qué viene ahora. Bueno. A la gente a lo mejor le suena de que es un cuadro. ¿Vale? Es el cuadro más famoso que hay en Toledo. Y también el más conocido de toda la obra que hizo El Greco. Ah. Que es un pintor top 10. Sí, vamos. Probablemente, ¿no? Bueno. La rosalía de los pintores. Correcto. Pues bueno, el cuadro es El entierro del señor de Orgaz. Que bueno, es una tabla tan famosa que al final acabó eclipsando al propio personaje. Realmente. O sea, es más famoso lo que es el cuadro que el personaje en sí. Al que hace referencia, ¿no? Y bueno, todo el mundo que estaba con lo del cuadro, pues ha olvidado. De que existía un muerto, ¿no? Y este muerto tiene su historia. Es el señor Gonzalo Ruiz de Toledo. Que no era conde. Es que tenía un nombre muy poco molón. Ya, eso sí. Hay que entenderlo. Eso sí, ¿verdad? Era Gonzalo Ruiz de Toledo, murió. Y ya, a título póstumo, dos siglos después de haber muerto, le dieron el título de conde. ¿Por qué? Hay que dejar de hacer cosas con los muertos porque ya se la suda. Y le habría hecho mucha ilusión hacerlo antes. Pues sí, debe ser. Es que este hombre murió en el siglo XIV y había puesto mucho dinero y mucho empeño en la reconstrucción de la iglesia de Santo Tomé. Entonces él dice, por favor, cuando yo muera, ya que me he puesto aquí mi granito de arena, quiero que me enterréis allí. Y lo deja muy clarito, ¿eh? Dice, quiero ser enterrado humilde y sencillamente en un sepulcro de piedra tosca junto al umbral de la puerta occidental del templo a mano derecha, en un rincón recogido y discreto en la capilla de la Concepción. No pedía poco, ¿eh? No pedía poco, ¿eh? Has empezado diciendo, no, si no quería nada. Y un margarita a los miércoles por la mañana. La gente, se ha ido la gente a Toledo. Ya ha visto esta iglesia, tú entras y realmente, si quieres recto, o sea, lo que es la nave de la iglesia y todo lo grandote y lo imponente, está pa'lante. Pero, lo que es la tumba de este hombre y el cuadro que está encima, está ahí en la entrada. O sea, está ahí en un lago apartado, como... Oye, que yo no quiero... Como las orlas de un colegio, cuando entras y están ahí en la entrada. Tal cual. Lo que pasa es que la hora de un colegio, pues es 15 por 15, o bueno, 15 por 30, y esto es un pedazo de cuadro que es la hostia de grande, ¿no? Bueno, el caso es que surge una polémica, obviamente. ¿Por qué? Porque este hombre muere y todos exaltan esa última voluntad. Y dicen, no, hombre, no, ¿cómo vamos a enterrar a este señor ahí en Santo Tomé, que es una mierda? Y entonces dicen, vamos a enterrarle en el convento de San Agustín de Toledo, que es un lugar con más caché. Es un lugar de piscines, más molón. Claro. Pero, entonces, tras varios pleitos, pues claro, los de Santo Tomé dicen, vamos a ver. Claro, los de Santo Tomé dicen, bueno, a ver qué dices de mi iglesia. Claro, y quería a este hombre, que tú le enterraras ahí. ¿A quién llamas cutre? De tu envidia nace mi fama, San Agustín. Bueno, el caso es que ellos decían, si su última voluntad era que estuviera aquí, ¿por qué no te lo traes aquí? Y empiezan a tener pleitos y no sé qué, y al final, ¿cuántos fue? Varios pleitos que duraron cuatro años después del entierro, ¿eh? Cuatro años después del entierro, exhuman el cuerpo y se lo llevan a Santo Tomé. Bien. O sea, que les ganaron los pijos. No, 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 pierden los pijos. Los pijos tenían el cadáver. Y entonces, los de Santo Tomé protestan y se lo llevan a la iglesia de Santo Tomé, que es la que el muerto quería. Bien, vale, bien. La que el señor Gonzalo quería. Los pijos pierden. Entonces, no se sabe quién, esto es lo que me encanta de la historia. Alguien dice, pues el otro día, cuando entierran a Gonzalo ahí en Santo Tomé, pues no bajaron San Agustín y San Esteban a ver el entierro. Y ya está, porque todo el mundo sabe que lo que dijo uno del pueblo tiene que pasar a los libros de historia. Y que el pasatiempo de los santos es bajar a ver entierros. Espera, 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 que me acabo de dar cuenta una cosa. O sea, este fulano, ¿este fulano es santo? El tal, el que ha muerto, el Gonzalo, no es santo. No, no, no. Pensaba, a ver si se ha hecho santo porque otro santo vio su entierro y así funciona. Cuando un santo ve tu entierro te hace santo. No, 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 este esconde. Ah, vale, vale, vale. Es conde y ya está, esconde de orgazzo. O sea, que alguien del pueblo dijo, si ha venido un santo aquí. Han venido dos santos. Ah. Dos, San Agustín y San Esteban. Y como te digo, pues el plan número uno de los santos, el paintball, Instagram y los entierros. El tres pasatiempo favorito. Sus cosas. Entonces, todo esto, que se va comentando ahí los rumores, el rumor, el jijí, el jajá, llega a oídos de los agustinos. De los del templo de San Agustín, de los pijos. Y dicen, un momento. ¿Cómo que dos santos han bajado? Y si te das cuenta, uno de los que baja es San Agustín. El nuestro. El de ellos. Y dicen, ¿perdona? O sea, que me están diciendo que han bajado y encima mi jefe o mi... Que nos está engañando, Paco. Que nos está engañando. Claro, claro. Es como, que no puede ser. Que no puede ser. Entonces, empieza... Y encima con los pobres. Claro, claro. Ahí tú enfadado. Tal cual, como. ¿Cómo van a ir a esa mierda de iglesia? Es como si tienen nombre. El otro día había Rafa Mora y a Hilenia en la Nuit. Pues no se lo cree nadie, ¿sabes? Entonces... Y con todo el recochineo... Y con la nariz destapada, oliendo. Con todo este recochineo, llegan los agustinos y hacen correr el infundio. De que los dos santos habían bajado del cielo. Pero no para enterrar al señor de Orgaz en esa iglesia. Sino en la de San Esteban, que era de mayor categoría. O sea, fueron a protestar. Sí. Ahora, perdona, vengo del cielo. Es que estamos allí muy bien. Pero es que esto no puede ser. No, 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 no. Fueron a borbuya. No, mira, es que estaba comiendo uvas con un ángel. Cuando he visto este de propósito... Es que he tenido que bajar. He tenido que bajar porque es que esto... O sea, la idea que... O el rumor que sueltan los pijos. Vamos a llamarles así. Les hemos llamado los pijos. Los agustinos, de repente. Es que tanto San Agustín como San Esteban bajan. Pero el entierro no fue en Santo Tomé. Sino que fue en la iglesia de San Esteban. ¿Qué pasa aquí? Que la gente empieza a decir... Pero yo juraría que le enterraron en Santo Tomé, ¿no? Pero a lo mejor... A ver si me está bien fallando la memoria. Que están una muy cerca de la otra. Entonces, empezaron así. Y decía la gente... ¿Y al final dónde le han enterrado? Y con unas cosas y otras... Por culpa del milagro de que bajaron los santos a ver el entierro... Al final, ni puta idea de dónde estaba el entierro. O sea, la gente lo que cuestionaba... O sea, la gente fue al entierro y pensaba... Ah, pero yo he visto el entierro, pero a lo mejor fue en la otra. Lo de los santos me lo creo, porque obviamente bajan de vez en cuando... No, claro. A lo mejor vinieron con gabardinas gafas de sol para que no se les reconociera. Claro, pero ese no era el problema. Eso no era lo que les parecía raro. De hecho, te voy a decir más, ¿vale? En 1583 se reconoció oficialmente probado el milagro del entierro del señor de Orgaz. No había pruebas, pero se dicen... Sí, sí. Está probado. Y ya está. Entonces, el párroco de Santo Tomé, el señor Andrés Núñez, por todo este tema, decide encargar el cuadro al greco. O sea, que si no fuera por toda esta mierda de si bajan, de no, no bajaron aquí, bajaron allá, el milagro fue aquí, el milagro fue allá... Hombre, da para una buena historia. No tendríamos el pedazo de cuadro que se marcó el greco, que está en la iglesia de Santo Tomé, porque el señor Gonzalo, el conde de Orgaz, está en Santo Tomé. Acabó... O sea, por si alguien tiene alguna duda... Ganó el proletariado. Sí. Por si alguien tiene alguna duda, el señor está en Santo Tomé. No hemos visto el cuadro, creo. Te lo pongo, para que lo veas un poquito. Mil doscientos ducados, justo, ¿eh? Mil doscientos ducados. Que al cambio son... Que al cambio son... Treinta y dos euros. Lo máximo que le habían pagado el greco por una pintura fueron ochocientos en su historia. O sea, que fue el bolo ese que te sale una vez en la vida, que dices, va, chavales, me ponen bufe... Te digo más, el párroco Andrés Núñez, cuando le dijeron, porque fueron dos tasadores, ¿eh? Y dijeron, sí, sí, esto vale mil doscientos ducados. Y dijo el Núñez este, pero ¿cómo va a oler esto mil doscientos ducados? Que me habéis jodido el presupuesto de todo el año. ¿En serio? Y entonces escribió hasta el papa, me parece, para decirle... Oye, que pedí un cuadro... Oye, joder, que mira lo que cuesta, le dijo el papa. Anda, apaga y cállate la boca. ¿En serio? Yo solo quería la iglesia bonita, derrumbando. El cuadro es maravilloso, tiene muchas historias, un día hablamos de arte y hablamos del cuadro. Lo hemos puesto aquí. Si lo estáis escuchando en la radio, en iVox, en Spotify y tal, en la radio. Podéis buscarlo. En Onda Cero. Si nos estáis escuchando en podcast, no dudéis en venir a YouTube, que enseñamos el cuadro. Y además podéis poner un like, que eso está bien. Eso está bien. Pues, joder, qué maravilla, Alex. Yo traigo una historia más común. He traído un milagro, una batallita intensita. Y ahora traigo algo mainstream. Vale. Porque, ¿quién hacía milagros? ¿Quién me decían a mí en el colegio que hacía milagros? Lo vas a adivinar. Hombre. Jesús. Obvio. Jesús. Jesús Christ. Así que he estado repasando los milagros que hizo. Y hay uno en el que he encontrado ciertas cosas en las que no había caído. No fueron pocos, ¿eh? No fueron... Buen palmarés. Era carpintero. Sí, ya no sé si hizo. Pero milagros. El Paco Gento de los milagros. Sí. Bueno. De todos los que tuvo, que tiene muchos muy espectaculares. Resucitar muertos. Muy bien. Los primeros zombies salen gracias a Jesús. No nos olvidemos. Pero de repente me encuentro con uno del que ya no me acordaba casi. Porque es casi discreto. Cuando Jesús convierte el agua en vino. No, hombre, no. No es discreto. No, no es discreto. No, hombre, no. No es discreto. Esto es la fiesta. Y si sabéis hacerlo de noche, discreto no va a ser. Y si haces en los bajos de Arguelles, ten cuidado. Primero, vamos a leer un pasaje de la Biblia. ¿Te estás dando cuenta del nivel que está alcanzando este programa? Un pasaje de la Biblia. Un hipervínculo a la cultura. ¡Fua! Es que, ¿qué os podemos ofrecer si no lo mejoráis? Lo que vendemos es lo que damos. Bien, esto es el libro de Juan, capítulo 2, versículos entre el 1 y el 12. Ok. Te leo y vamos comentando. Al tercer día se celebraron unas bodas en Cana de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. También fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos y faltó vino. Entonces la madre de Jesús dijo, no tienen vino. Exacto. Como diciendo, este cuerpo pide marcha. Este huevo quiere sal. Esta gente no tiene vino. Jesús le dijo, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Mujer. ¿Qué forma es esa de hablarle a una madre de Jesús? Ojo, ojo. Van a una moda. No hay vino y la madre dice, no, a ver, ha venido mi hijo. Niño, haz lo tuyo. Y Jesús abochornado en plan, mamá, aquí no, aquí no, estoy perfeccionando el truco. Delante de mis amigos, no. Que han venido mis alejas. Venga, venga, Jesús, que en casa lo haces siempre y te encanta. Jesús ya se viene arriba. Seguimos leyendo. Ay, joder. Su madre dijo a los que servían, hace todo lo que él os diga. Jesús suspira. Mis ayudantes. Offline, leemos, Jesús suspira y dice, venga, ya vamos. Había allí seis tinajas de piedra para agua dispuestas para el rito de purificación de los judíos. Ojo, qué rápido, ojo, qué rápido se va a convertir esto en, que este es el judío, para que me cagaran la paz. Que suena salvado, tío. Puedo decir que Jesús era judío. Sí, Jesús era judío y poco le importó eso, ¿eh? En cada una de ellas que habían dos o tres cántaros. Jesús les dijo, llenad de agua estas tinajas. De repente Jesús se pone en plan mago. Cojo una carta. Métete en esta tinaja y tráeme una sierra. La llenaron hasta arriba. Y entonces les dijo, sacad ahora un poco y presentadlo al encargado del banquete. Está el encargado. Claro. ¿Es esta tu carta? Señor, ¿cómo se llama? ¿Qué se dedica? Yo a usted no le he visto nunca, ¿verdad? Jesús se pone en plan mago, le trae el sombrero. Bueno. Y viene el encargado del banquete y se lo presentaron. Cuando el encargado del banquete probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado del agua, llamó al esposo. Esto era una bola, no nos olvidemos. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando han bebido mucho el inferior. Sin embargo, tú has reservado el buen vino hasta ahora. Ojo que acaba habiendo hostias. Rata. Y Jesús, fuck, no, no lo entiendes. Y la madre, como la madre de Superman protegiendo al niño, en plan, no les digas que tienes poderes. Deja que ellos queden mal. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Espera, entonces... Este en teoría fue... Jesús no hace don Simón. No, no, no. Jesús hace vino buen... Jesús te marca un chivas regal de 12 años. Que no es vino, pero tú lo metes ahí. Pero tú te lo bebes, te pegas un pedo y no tienes resaca. Porque no tienes referencias de vinos. Porque yo claro no veo vino. Un buen Rioja. Yo he estado... No me gusta. Yo he estado en Francia en una cata de vinos. En teoría yo he estado en la versión mejor de tal. Y en la cata de vinos primero te cuentan la movida. Sí. Este es un vino, no sé qué, lo hacemos tal, tantos años, tantos meses, no sé qué. De uva. Y después te dan la cata. A mí me dijeron, bueno, hoy vamos a hacer un poco diferente. Vamos a hacer primero la cata y luego vamos a pasar por las bodegas. Tío, como si me hubieran disparado un dardo envenenado. O sea, me puse a llorar. A llorar. A llorar. O sea, me dio un pedo. Un pedo de estos graciosos que no puedes parar de reírte. Y la tía intentándomelo explicar en francés. Fontaineble, Pablo. Y yo llorando. Yo no entiendo nada. No sé nada de vinos. Te puedo ofrecer whisky. Pero vino no sé nada. Bueno. La referencia está entendida. Después de esto descendieron a Carpenown él y su madre, sus hermanos y sus discípulos y se quedaron allí no muchos días. Después de liarla, ¿eh? Sí, pues no muchos días porque la habían liado. Pero siempre me he preguntado, tío, después de ver esto, ¿nunca fueron a un lago? Hostia. A ver, mirad mi truquito. No, joder. Meten la mano dentro. El lago a lo mejor te da más cosas porque, yo qué sé, cae mierda. De repente me van a subir peces. Una buena piscina cubierta. Joder. Ojo, ¿eh? Jesús viviendo como Jay-Z. Además, si es climatizada, lo conviertes en vino. Le echas canela y ya tienes hot wine, este que te venden en el este de Europa. No, pero yo lo que no sabía es que la madre se aprovechaba de él. Venga, hijo, venga, que quiero fiesta. No, como al niño que sabe cantar una canción y dice, canta la canción esta. ¡Ah, invitaos! No, canta la canción. Estoy con los lejos. Vístete de marinero. Y canta la canción. Bueno, pues este ha sido el milagro del señor. Te voy a decir milagro populista. Sí. Sí, porque... Ojo, o sea, resucitar a alguien, eso está muy bien. Curar enfermedades, eso está muy bien. Ojo, repoblar el desierto con árboles. Ojo. No se le ocurrió. Maravilloso. No se le ocurrió. ¿Maravillosa idea? No lo pensó. Y no, vino. Y no, vino. ¿Qué queréis? Vino, toma el vino. Añejo, tal. Jesús, las tierras, vino. ¿Se te ha muerto alguien? Mira que lo levanto. Mira que se levanta y se pone a correr. Pues este es el milagro de Jesús. Buen milagro. Un poco repasado, que de vez en cuando hay que hacer revisionados, porque son bonitos. Son bonitos los milagros. Alex. Vamos a concluir. ¿Vamos a concluir? Sí. ¿Te apetece concluir? Que nos has traído dos muertos. Llevas un par de programas muy bajonero. Te das cuenta, ¿eh? Siempre muere peña. Siempre muere peña. No me acuerdo de lo que encontré la semana pasada. Siempre muere peña, tío. Yo ya y te estoy sincero. Vale, ¿te parece? Yo te traigo una cosa. Una cosa de una conclusión. Es de conclusión. Un bola extra. Sí. Como el pinball. Una bola extra. Te traigo una última vida. Un bonus track. Venga. Bien. ¿Qué sabemos de los milagros? Que te ocurren. Que te ocurren y punto. Pero y si son meritocráticos. ¿Cómo? Y si, claro, hay gente... Yo no me lo pregunto eso. Pero, claro, habrá gente... Igual que hay gente... Que hay gurús. Que hay gurús de los negocios. Sí. No estás atrayendo el éxito. Cuaches. No proyectas una imagen de ti. Y por eso no viene el éxito a ti. Tiene sentido que haya gente que se haya preguntado... A ti lo que te pasa es que no atraes los milagros. Tienes que proyectar una imagen de ganador para que vengan. Si en vez de una camiseta de verón llevaras un traje. Exacto. Una corbata. Unos buenos náuticos. Joder. Pues yo, que me estoy haciendo amigo de los portales locos de internet y sus listas... O sea, de eso sí que me acuerdo. De la semana pasada. Sí. Pues yo te traigo un periodo que se llama Aleteia. Buen nombre. Un buen nombre. Está bien. Mucho mejor que el de la semana pasada. Que creo que era Nalgas y Libros. Madre mía. Sin miedo. El heteropatriarcado leído. Tal cual, ¿eh? Eh, machista sí. Pero cool. Eh... Sin miedo a ser repetitivo. Porque lo va a ser Aleteia de nuevo nombre de Pokémon. ¿Cuántos nombres de Pokémon se están perdiendo, tío? Eh... Pues al haber habido infinitos... Al haber habido ya hasta que hemos querido vomitar... Bueno, Aleteia nos trae un artículo interesante que dice... Porque algunas personas alcanzan milagros y otras no. Y te enseña a cómo ser una persona capaz de atraer milagros. Y te dice... Existen seis motivos. Jorge, una cosa. Has traído un tutorial para... Para que te ocurran milagros. Sí, sí. Sí, sí, sí. Esto luego... Esto luego tiene que ir cortado a redes. Es más, te hago la intro. ¡Amigo! ¿No notas que vives pocos milagros en tu día a día? ¿Te gustaría vivir una vida mucho más milagrosa? ¿Quieres que hagamos esto como una teletienda? Y yo te digo, vaya... Eh... Oh, esta tarde... ¡Ese me caí en un charco! No sé por qué le he puesto esta central. Ya lo sé. Y no sé qué milagro te va a traer... Estoy harto de no saber cortar las verduras. No te preocupes. Es un aparato para... No, yo te traigo el milagro de cortar las verduras. ¡Wow! Porque técnicamente un milagro lo es todo. De hecho, he visto un milagro que no te lo he querido traer, que es de una muerta que había muerto y olía bien. Un milagro. Pues ya es... Claro, es que si todo es un milagro, nada es un milagro. Pero bueno. Sí, sí. ¿Cómo atraer los milagros? Vamos a la harina. Eh... Uno. Cosa que puedes hacer para atraer los milagros. No clamarlos. Parece obvio, pero muchos no alcanzan los milagros porque no los piden. Es decir... Ah, vale, vale, vale. Hay que pedirlos. Exacto. Pensaba que era al revés. Como cuando te dicen, para conquistar a ese tío o a ese tía, pasa de él. No. ¿Quieres un milagro? Pídelo. Dios, joder. ¿Que saca un seis? Para medicina hace falta un ocho. Es que a veces no te oye. Eh... Dios nos escucha a todos. Pero nos lee la mente. Eh... No. No, no lo hace. Pide los milagritos. O sea, más gritos, milagritos. Exacto. Dice, toma ese tiempo que pasas reclamando o murmurando y hazle una oración a aquel para quien nada es imposible. Ofrece tus lágrimas en oración. Él te oirá una vez más. Quien no llora no mames, amigos. Esa frase está muy mal, ¿eh? Porque rézale a para quien nada es imposible. Yo sé que tú le rezarías a The Rock. Para quien nadie es imposible. Depende de a quién le pregunto. A día de hoy tal vez lo haya hecho más. Bien, segundo error. Para aquellos que no les ocurren milagros. No tener fe. Dice, yo os aseguro. Si tenéis fe y no vaciláis, no solo haréis lo de la higuera. Lo de la higuera. Lo de la higuera. Dios diciendo, lo de la higuera. Si os acordáis. ¿Qué es? Sino que si aún decís a este monte, quítate y arrójate al mar, así se hará. Y todo cuanto pidáis con fe en la oración, lo recibiréis. Mateo 21, entre los 21 y 22. A ver, lo de las higueras, no sé qué es. Lo de las higueras. Pero lo de decirle al Teide que salte al río. ¿Puede que lo de la higuera fuera la higuera en llamas? No, porque no era una higuera. A Dios le molaba mucho lo de que los arbustos ardieran. Pero era un enebro, ¿no? Algo así. Anda, que no quemo árboles, ¿eh? Ya. Si todo es obra de Dios, lo de las mazonas es un comunicado. Lo que pasa es que no lo hemos oído leer. Comunicado oficial. Claro, a ver, es que si no rezas. Bien. El tercer error. Y este es un error por si no estás sacando volumen en el gimnasio también. No perseverar. Somos de la generación... Esto es lo que dice literalmente el artículo. Millenials. Somos de la generación del fast food y del internet sin límites. Donde en todo momento buscamos lo ilimitado. Quiero responder una cosa. Como diciendo, no como Dios, coño. Es que a Dios... Es que claro, creéis que ahora todo es internet. Ahora... Dios está hasta la polla de oíros quejaros. Lo único que hay por encima de Dios es internet. Y el fast food está... Dios... Internet... Taco Bell. Ronald... Ronald... Telepizza... Bueno. Vale, vale. Chipotle. Eso es de que internet es infinito. A mí se me acabaron los datos. Exacto. Lo he pasado y lo pasé mal, ¿eh? Que el Maps no funciona. Exacto. Bien. Cuarto error. No saber cómo pedir. Bueno, dice... Incluso con fe y perseverancia el milagro aún no ha llegado es porque estás pidiéndolo de manera equivocada. Claro. Es como si pides una Coca-Cola y te traen una... Una fanta. Como cuando a un niño le dices mamá, guay, y te dice mamá, que se dice hijo, porfa. Pues así funciona Dios también. Dice... El milagro no viene a partir de una fórmula o de un orden, de un rito. El cómo es una manera de pedir. Y el pedir es saber que el milagro depende solamente de él, de cualquier manera. ¿Esto lo habéis entendido? No. No, pues por la misma razón no ocurre vuestro milagro. Porque si no sabes cómo coño lo pides... ¿Cómo coño lo pides? Claro, claro. Con un ritual que degollas una gallina. No, es que no hay un libro para... No hay un... El libro de cómo pedir milagros. Claro. Pues no sería best-seller. Leivan... El best-seller mundial, el libro más vendido, sigue siendo la Biblia. Y eso es porque no se ha hecho este libro. Bien. Quinto. Superar la prueba. Quinto error. Quinto error. Es que encima son errores. Son errores. Ni siquiera te hice tips. Claro, porque esto es como algo del Huffington Post. ¿Qué estás haciendo? Los seis errores que estás cometiendo. ¿Qué estás haciendo mal, gilipollas? Exacto. Quinto error. Superar la prueba antes de que ocurra el milagro. Claro. Es que si lo solucionas... Es que cae... Y Dios como diciendo... Y para eso he venido. Y para eso me he levantado. Es como... Viene el fontanero a casa y dice... No, no, si ya le he arreglado yo la tubería. ¿Tú sabes la que tengo yo montada en Israel? Que les he dejado ahí para probarte matemáticas. Y vas y estudias. Hombre, ¿qué? Joder. Bien. Y dice... Joder. El sexto. ¿Cuántos hay, tío? Porque yo ya no puedo aguantar más. Solo son seis. Pero dice... El sexto es el más importante. El sexto dice... El error. Que no es voluntad de Dios. Que ese milagro ocurra. Ah, claro. Claro. Dice... Qué difícil es reconocer eso. Pero es una verdad tremenda. Él es amor y quiere nuestro bien. Lo que pensamos que es bueno para nosotros... Puede no ser un bien real. Y Dios lo sabe. Porque no son mis pensamientos vuestros pensamientos. Es decir... Que si tú lo que quieres es que te bajen el alquiler... A lo mejor no era lo que necesitabas. Claro, claro. A lo mejor en el plan de Dios están 1200 al mes... Y no tus 850. ¿Eh, pesetas? ¿Eh? Flipao. ¿Qué pasa? ¿Que queremos tocarnos la polla? Porque tú no sabes lo bien que te viene gastarte 200 euros más en el alquiler. Además, claro. Mejora tu gestión. O sea, el último punto es... Si no ocurre es porque a él no le sale de los huevos. Y si no ocurre, pues por algo será. Eso es. El último punto se podría llamar... Algo habrás hecho. Eso te iba a decir ahora mismo. Algo habrás hecho. Es que quiero que Dios me bajen el alquiler y no ocurre. Bueno. ¿Y tú qué? ¿Eh? Es que todos somos muy listos. Es que claro, mira cómo vas vestido. ¿Te imaginas ir a un... Es que no puede ser. Ir a un cura y que... Yo no voy mucho, pero decirle... Señor, es que me pasa esto. Es que me he divorciado tal mi mujer. Bueno, a ver tú. A ver tú, ¿eh? Que yo hablo con Dios. Mal consuelo. A mí, mira, tienes pinta de no caerle muy bien. Claro, es que si eres un imbécil, ¿qué le hacemos? Bueno, amigo. Pues estamos llegando al final. Joder, mi conclusión es que... Claro, es que intentamos sacar una conclusión. Pero... Madre mía, ¿eh? Que mejor que estos errores... O sea, que corregir estos errores que has traído... Sería acercarse a San Diego de Alcala. Darte un paseo por allí... Y a ver qué pasa. Lamerle el pie... Y nada. Y si estabas malito, se te cura. Y a ver qué pasa. A lo mejor te pillas otra cosa, pero grave. Pues... A lo otro se te va. Pues a mí me parece muy buena conclusión. Yo añadiría... Que si los momis... Si nuestros seguidores... Si alguno ha vivido un milagro... Por favor, que nos escriban. Hombre, que sí, que nos lo cuenten. O sea, una conclusión de... Y que ojalá continúe este milagro... De seguir con este podcast. Movidas Minúsculas. Qué bonito te ha quedado, macho. Con Álex Gozalo. Con Jorge Giorgia. Con Ana Rosa Los Aparatos. Y en Fibetalanda Podcast. Hasta la semana que viene, momis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!